¿Por qué en el concurso de las cosas más importantes de una nación tienen que participar también, aunque con menos fuerza, quienes en ese momento tienen menos votos? Hay que decir que justamente la posibilidad que tuvo este partido político, que hoy llamamos Morena, de llegar al poder, estuvo asociada a la historia del pluralismo, porque sin las reglas que el pluralismo fue construyendo, Morena no podría tener existencia política en México. Esta es la historia de por qué se construyen plurinominales y por qué cada vez que oímos a una gente comentar a un periodista o a la gente en la calle, hay que correr a los pluris, se dice, hay que dejarles de dar dinero a los partidos políticos, se dice, hay que acabar con eso, lo que estamos diciendo es acabar con las posibilidades de que los diferentes tomen decisiones en una nación. Eso es lo que está en juego cuando estamos hablando de terminar con la pluralidad.